¿Qué tal todos? Ya es Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el club de golfe y habaneras. Hoy quería ilustrar una posible rutina pre-golpe que os ayudará a una vez colocado ante la bola pues simplemente ejecutar el movimiento sin tener que estar ahí pensando o dudando de tus decisiones previas hechas previamente antes de haberte colocado ante la bola. Entonces veréis aquí en el suelo qué es lo que he hecho en el suelo. He formado como un cuadrado con tres palos y un palo de alineación aquí en el suelo. Entonces eso para mí es una manera de aislar un poco lo que es la zona de ejecución del golpe. de lo que podría ser, lo que podría llamar la zona de preparación del golpe, la zona de razonar, de elegir entre las posibilidades de golpe. Entonces qué es lo que intentaría, intento conseguir con eso, qué es lo que hago con los alumnos para prepararles sobre todo para un contexto competitivo en el campo. Entonces qué es lo que haríamos. Empecería por este lado, por este lado del palo de alineación. La moqueta en el campo de prácticas también se presta muy bien a tener como dos zonas separadas que se distinguen por la moqueta misma y aquí obviamente con el cuadrado en el suelo. Entonces, ¿cómo empezaría? Empecería por este lado, estaría por este lado. Ahora de las espaldas a la cámara, estoy mirando hacia el objetivo, qué es lo que estoy intentando hacer en esta fase de la rutina. Estoy intentando elegir entre mis opciones, estoy intentando evaluar qué opciones tengo. Y luego, una vez elegida la opción de golpe, pues un fight, un draw, tengo que elegir el palo. Entonces, todo esto se hace en este lado, en este lado del palo. Entonces he elegido el palo, quiero un pequeño fight, he elegido mi hierro 7. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo visualizar el golpe. Primero elijo entre las opciones. Segundo, visualizo el golpe que he elegido. Y después, cuando me acerco a la bola y precisamente por eso tengo un palo en el suelo, cruzo este palo. Ya estoy en mi zona de ejecución. Entonces, en esta zona, lo que queremos intentar evitar es pensar sobre la decisión que hemos hecho, pensar sobre el golpe. No, simplemente estamos aquí para ejecutar. Entonces, estoy aquí, he elegido mi, quiero un pequeño fight, un lejero fight con mi hierro 7. Tengo el palo en la mano, estoy visualizando el golpe. Me acerco a la bola, cruzo aquí y ahora estoy simplemente para ejecutar. Y tiro, y tiro. Entonces, no estoy ahí ante la bola pensando en todas las opciones que tengo. Y eso ya lo he hecho, ya lo he hecho. Entonces, me acerco a la bola con las decisiones tomadas. Me comprometo con esas decisiones. Y cuando entro en esa zona, ejecuto. Entonces, eso es lo que recomendaría para todos los golpes en el campo. Lo que se podría hacer en el campo es imaginar como una frontera, un palo en el suelo. Y al cruzar ese palo, se deja de pensar conscientemente. Empiezas simplemente a situarte y después a ejecutar. Obviamente, después del golpe, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aceptar el resultado. Se acepta el resultado y se camina hacia la bola y se vuelve a repetir el proceso. Entonces, espero que esto ayude, lo he utilizado con éxito con los alumnos, ¿vale? Tiene dos, digamos, dos fases. La fase pre-ejecución, donde se elige entre las opciones, se toma una decisión en cuanto al palo y en cuanto a un golpe a elegir, golpe a dar, y después se visualiza. Y después, una vez acercándose a la bola, se cruza el palo en el suelo, pues se deja de pensar conscientemente y simplemente se trata de ejecutar el golpe. Y una vez hecho el golpe, pues se aceptan las consecuencias, el golpe, y después se vuelve a repetir. Espero que esto ayude y ya me diréis qué tal os va. Muy bien, muchas gracias como siempre. Y estaré de vuelta con vosotros de aquí a poco. Adiós.